¿Qué pasa chavales? Esta semana he estado dando una vuelta por mi galería privada de juegos indies Una galería que poco a poco acapara más y más mi atención Sobre todo gracias a los incentivos de Playstation Plus o Xbox Live, dicho sea de paso En fin, el otro día estaba jugando a Revelation 2 tan tranquilo Y en esto que después de llevar una hora más o menos jugando, aparece mi novia por la puerta Sí, efectivamente, tengo novia Y ella me dice, ¿no tienes algo con lo que poder jugar los dos a la vez? Salí al menú de mi Playstation 4 y nada más hacerlo, la chavala con la mirada inocente me dice ¿Qué es eso de Never Alone? Pues después de estar jugando seguido con ella unas 3 horas, por fin pudimos responder a esa pregunta Bueno, según mi chica, es un juego súper bonito Pero como eso es rasgarlo más superficial, ahí va mi opinión algo más profunda sobre este Never Alone Espero que te guste Cuando juegas a Never Alone, te viene a la mente otro título de gran carado dentro del panorama indie como es Limbo Ya que las mecánicas jugables son muy parecidas Aunque lo realmente fascinante es que el título en sí es un documento empírico sobre una leyenda del pueblo inuit Bueno, unas cuantas historias, ya que cada vez que llegamos hasta ciertos puntos Se desbloquearán más leyendas de este fascinante pueblo del norte de Alaska Ya entrados en Faena y a modo de sinopsis Encarnamos a Nuna, una niña que se ve envuelta en una travesía casi iniciática Para saber por qué su pueblo está sufriendo los envites constantes de cruentas ventiscas En un momento dado se topa con un zorro blanco del ártico que le ayuda Y se convierte en un fiel compañero de viaje Hasta aquí todo normal Típica historia de chico barra chica que tiene que buscar respuestas Y en su viaje se encuentra con multitud de situaciones que tendrán que solventar con jugabilidades muy familiares Ya sabes, del tipo mover palancas, usar objetos, alternar el control entre Nuna y el zorro blanco Pero ahora llega para mí lo fascinante del asunto La narrativa, esta es única Porque un nativo inuit nos va contando en su lengua la leyenda de la que somos partícipes Porque la verdad es que el juego es más un interesante relato transmitido de generación en generación que otra cosa Se trata de la leyenda de Kunuxakyuka Créeme cuando os digo que jugar a Nebralon Os envolverá en una suave capa de misticismo Antes de que te des cuenta, querrás saber más y más sobre Kunuxakyuka La parte artística es algo único La puesta en escena es, por decirlo de alguna manera, mágica Nos moveremos por parajes helados Y mientras nuestras piernas se hunden en la nieve La aurora boreal nos saludará majestuosa en los cielos La paleta de colores profundos, fuertes, casan a la perfección con el trasfondo Y le confiere al título una mirada de fábula literaria Al final, es lo que es, ¿no? Una fábula Las ventiscas son otro elemento a tener en cuenta Ya que tendremos que advertir antes de que ocurran Pues tendremos que pulsar un botón para poder agazaparnos A esperar que pasen Al final se convierte en un recurso jugable El sonido también brilla a la altura Con seseos del viento o ramas quebrándose a lo lejos Además, como ya hemos comentado La voz del narrador en el idioma de Osinuit Hace que quedemos hipnotizados al instante Créeme cuando te digo que este juego gana enteros cuando lo juegas a dobles Uno encarnando a Nuna Y otro al zorro blanco del ártico Aquí, prácticamente la diversión se multiplica por dos Se te pasarán las horas jugando Y la increíble historia, pues haces resto Al final, se trata de combinar las habilidades de ambos Para poder sortear los diversos obstáculos Por ejemplo, Nuna Con su onda que puede derribar objetos y paredes O el zorro ártico con su habilidad para escalar O para invocar espíritus que nos ayudan Al final, algunos puzzles son más lógicos que otros Al principio te costará coger el tranquillo Pero la curva de dificultad es ajustada Y eso siempre ha sido gratificante Sin duda, Never Alone es algo por lo que tienes que pasar Es algo que tienes que jugar A pesar de compartir varios puntos con otros juegos indie Al final, saca pecho Saca su propio carácter a relucir Y aunque la duración es corta Cuando llegamos al final Siempre te quedas con ganas de más Seguro que disfrutarás como un enano de las leyendas De tan fascinante pueblo Por ponerle alguna pega Comentar que es bastante pasillero Hubiese estado bien poder elegir caminos O poder explorar Poder adquirir más objetos que nos ayuden en la aventura También el ensayo y el horror Suena ser la tónica general Pero es que a pesar de todo esto La historia es tan buena que casi pasa inadvertidos Bueno, hasta aquí mi opinión sobre Never Alone Ahora te toca a ti dejarnos tus conclusiones O nos comenta si has jugado al juego Que te ha parecido Y como siempre os digo En Badejuegos Siempre estamos en todos sitios Así que podéis buscarnos en redes sociales En Facebook, en Twitter, en Google Plus Y en Youtube Así que a darle al like y a comentar Un saludo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!